Hola gente de Fortnite y Salvar el Mundo, aquí les traigo la segunda misión de la Página 2 de Valor. Dicho eso, vamos con el videíto. Bueno, esta misión es recargar. Únete a Blat y al Mayor en el campo de batalla y presencia su esperado reencuentro con los cáscaras. Eliminar cáscaras con disparos a la cabeza. Y para esta misión voy a estar usando tres tipos de armas del arco de seno, pistola fantasma y la pistola del rey mítico. Pues nada más que decir, vamos a la misión y les muestro qué hace. Bueno gente, para comenzar con el video voy a usar primero la pistola del rey mítico. Obviamente, como ya saben, esta arma tiene un aim impresionante. Y nada, directo a la cabeza, directo a la cabeza. En caso de que no tengan esta pistola, el arco de seno se apunta, se dispara, atraviesa a los cáscaras y los elimina. Bueno, tampoco. Si no tienen el arco de seno, aquí hay otra solución. La pistola fantasma. Atraviesa a los cáscaras, ustedes apuntan a la cabeza y va directamente a la parte de atrás. Pues nada, así comenzamos con este videíto y ya lo terminamos de igual modo. Qué rápido, ¿eh? Pues nada, solo son 20 disparos de la cabeza, 20 eliminaciones y nada más. Pues yo con esto me despido, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Adiós. Adiós.